El Picheo Libre El Picheo Libre El Picheo Libre No, la aspiración es ganar el campeonato Ese es uno de los objetivos de principio Discutir el campeonato pero en este momento ganarlo No estamos satisfechos si no ganamos el campeonato Reconocemos rival Es un gran rival del equipo Habana Con una magnífica dirección Experimentada No solo en el director sino en el cuerpo de entrenadores Pero Vamos a luchar Vamos a seguir al campo con la misma Deseo de ganar, con el mismo optimismo Con la misma positividad Que lo hemos hecho hasta ahora Y cuando el equipo sea así Este equipo es duro de vencer Lázaro Marín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana